Hoy no te veo igual A lo tienes que me sirve Su mirada me notiza Me vuelvo a imaginar Que me estás acariciando Un beso nada más Es lo que estoy esperando Tú, tú que me das Para colarte en cada sueño mío Fue solo amistad Y ahora se ha vuelto En más que un desafío A lo tienes que me hiciste Pa, 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 la, 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 la Su mirada me notiza Si tú, pa, 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 la, 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 la Y quiero volar Y voy más allá Forma de amar Y me enseñas una forma de amar Y quiero vivir Y quiero gritar Hasta el corazón Lo estoy sintiendo explotar Pa, 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 pa Tu mirada melodiza y se java pa 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 la 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 Gracias por ver el video